¡Suscríbete al canal! Otras condiciones letales de daño para el cerebro es el rompimiento de vasos dentro de la cavidad craneana. Entonces hay dos grandes hemorragias, unas que ocurren dentro del tejido cerebral, en el mismo cerebro, dentro del cerebro, que son las llamadas hemorragias intraparenquimatosas y otras que ocurren fuera del cerebro pero dentro de la cavidad craneana, que son las hemorragias subaracnoideas. Se llaman subaracnoideas porque al romperse el vaso, la sangre va hacia el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que el cerebro flota en un líquido, entonces la sangre sale y ocupa ese espacio del líquido cefalorraquídeo. Es decir, que hay dos grandes hemorragias, la dentro del cerebro y la de fuera. Una y otra son graves porque son rompimientos de vasos. ¿Al mismo nivel de gravedad? No, las hemorragias intraparenquimatosas, la de dentro del cerebro, paradójicamente, son menos malas porque son más pequeñas. Generalmente son encapsuladas, o sea, se forman, no es que tengan una cápsula por sí misma, pero se quedan localizadas. El cerebro no permite que haya mucha sangre, a menos que sea un asunto ya aparatoso. Generalmente son pequeñas arteritas que rompen. Por eso, el sangrado es menor. Eso alace de un pronóstico menos malo. En contra, las... ¿Usted quiere decir menos malo, doctor, es porque en ambas son malos? O sea, la... Alta mortalidad. Ok. Tienen la regla de tres. Tres minutos, tres horas, tres días, tres semanas y 33 días. ¿Qué significa la regla de tres? Dígame, doctor, porque... El que sobrevive las primeras tres horas, sobrevivió lo más grave. El que sobrevive las primeras... Los tres minutos, ¿no? Los tres minutos. Los tres minutos, sí. O sea, los tres minutos de una hemorragia, usted está vivo, usted tiene un chance. Ok. Si a las tres horas usted sobrevivió, tiene un chance. A las 33 horas, ¿qué significa eso? En esas hemorragias fuera del cerebro, en las hemorragias sudoranoderas, le sangrado es por ruptura de un aneurisma, que es una arteria grande que rompe. Por eso hay mucha sangre. Mucha sangre en un continente donde no debe haber sangre, que lo que debe haber es líquido. Entonces, esa sangre que está cubriendo todo el cerebro, a veces rompe el tejido cerebral y entra al sistema dentro del cerebro. Entonces, fíjense lo grave, tenemos sangre fuera y adentro. Entonces, esa sangre de fuera produce, en ese periodo de regla de tres, lo que se llama el vaso espaso. Entonces, esos vasos sanguíneos del cerebro, como la sangre fuera del vaso, es un elemento, es un tóxico. Sí, claro. O sea, porque la sangre está diseñada... Algo que no debe estar ahí. No debe estar ahí. O sea, usted es un invitado, no ha convidado, usted no fue convidado a esta cena. O sea, entonces, innegablemente que ese fenómeno de irritabilidad sanguínea produce el temido vaso espaso. Entonces, todos esos vasos del cerebro, todas partes que estén lastimadas en ese, cierran. ¿Y qué pasa? El cerebro, que funciona en base a oxígeno y glucosa, los recibe por la sangre, pero esos vasos están cerrados porque se han defendido. Mecanismo de defensa, ¿no? Cuando a usted le dan, que a usted hace que hace el boxeador para defenderse, se defiende. Sí, cierran la defensa, se engurruñan ahí para que no le den. Entonces, eso mismo pasa con los vasos. Ellos se engurruñan y hacen el vaso espasmo y se van cerrando. Entonces, por eso la hemorragia sucaragnoidea, secundaria ruptura del aneurisma, es más grave que la intraparenquimatosa de pequeño tamaño. Ok. Porque esa de pequeño tamaño se maneja de manera conservadora. O sea, no hacemos nada, ni operamos, ni drenamos, ni nada, sino observación. Sí. Tres, cuatro, cinco días, una semana de observación. Seguido todo bien, entonces le damos al individuo los elementos para evitar. Aquí tenemos algunas imágenes, doctor. Ah, qué bueno, exacto. Esa es la intraparenquimatosa mayor. La anterior es dentro del cerebro. Fíjense que eso está dentro del tejido cerebral. Qué bueno, es un programa americano, tú sabes. Acá, doctor, estamos preparados, doctor. Esa, fíjense bien que es por ruptura de aneurisma. Esa ruptura de aneurisma son hemorragias mayores. Ok. Entonces quiere decir que en todos esos elementos lo que hay es daño. Esa tomografía lo que muestra es que el cerebro se edematiza. Secundario a que hay una noxa, hay una cosa extraña. A usted le es lo mismo que a usted que es el inunde la casa. O sea, obviamente, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Queda una mesita encaramadito hasta que lo vengan a salvar a usted? Igualito pasa. Entonces el cerebro produce un edema cerebral. Y ese edema cerebral es el que finalmente mata. Por eso se habla de la regla de tres. Porque eso va a caer siendo tres horas, tres días, tres semanas, exacto. ¿Y cuándo entonces ya, vamos a decir, se dice, bueno, este paciente sobrepasó esto? ¿En qué momento? Porque la regla de tres debe tener un final. Sí, sí. Es importante lo siguiente, porque va a depender del tipo de sangrado. Ok. Si es un sangrado interparenquimatoso pequeño, observación dos o tres días, cuatro o tres días, una semana máximo. Si es un sangrado interparenquimatoso mayor, hay que drenar. Ok. Porque eso es como si fuera un tumor. Usted está comprimiendo el cerebro sobre una caja dura que no expande. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? Que el cerebro va a quedarse sin función. Claro. Usted lo va a comprimir y lógicamente va a morir. Pero la hemorragia subaracnoidea, secundaria aneurisma, como vimos en la gráfica, que es una ruptura de vasos grandes, una vejiga que se forma. Ustedes de un chiquito que tú soplabas la vejiga y salían como una barriguita. Ah, sí. La totumita. La totumita, esa totumita es por daño de vasos que se va expandiendo, la presión hidrostática de la sangre lo va rompiendo y un día estalla. Ustedes, ¿a qué se deben estas...? Hay tres grandes factores. Lo primero, la genética. La herencia, porque el combo viene con todo, ¿no? El jambé viene con papa y con Coca-Cola, ¿no? O sea, que... O sea, se heredan las riquezas, pero también las... También las pobrezas y enfermedades. Así es. Todo se heredan. Entonces viene un condicionamiento genético. Pared de vasos elastizantes, o sea que... La genética, número uno. Si una persona que tiene en su familia casos, antecedentes de esto, tiene la posibilidad de que le suceda. Muy alta posibilidad. Tienen que tener mucho cuidado porque el chance de que padezca uno de estos problemas es muy alta. Ok. Número uno. Los factores de riesgo. Hipertensión arterial. Diabetes. Tabaquismo. Alcoholismo. Vida sedentaria. Las grasas en sangre. Hay gente que anda por ahí que no se ha tomado nunca la presión. Y debutan con la ruptura de un aneurisma en la cabeza. O sea, hay gente que no sabe si son diabéticos. Hay gente que no sabe sus grasas en sangre. Hay gente que no sabe su herencia, no conocen. ¿Verdad? Fíjate bien que en toda historia clínica uno le pregunta a la familia a su padre de que murió, a su madre. O sea, es para uno saber qué filum genético tiene esta persona. Sí. Entonces, esos factores de riesgo que son modificables son los importantes. Hay factores de riesgo no modificables. Edad. A mayor edad, más chance. No, yo río. Ok. Porque, ¿qué pasa? Que esos vasos se van dañando. O sea, el vaso es un órgano. Que va, el paso de los años lo va deteriorando. El uso lo va deteriorando. La etnia no se puede cambiar. O sea, nosotros los rubitos de ojos verdes tenemos menos chance, o más chance de un derrame que los otros. ¿De verdad, doctor? Sí, hasta en eso perdemos. Pero, ¿qué color es este? Pero, ¿qué color es este? Este es un color verdito que tenemos. Hasta en eso perdemos. Por Dios. Demostrado, demostrado. O sea, que los negros nos da más de gracia. ¿Cuál es el beneficio de ese negro? Bueno, que morimos de 100 años sin arrugas. Ah, eso sí, eso sí. Es lo único. Eso no, ya. Está la eglia y está el sexo. El hombre tiene más chance de padecer de las hemorragias cerebrales, la ruptura de aneurisma, que la mujer. Doctor, entonces, para tener un, vamos a decir, precaución, ¿qué medidas podemos tomar? O sea, obviamente ya usted hablaba de medirnos siempre atento el tema de la presión. El ejercicio. El ejercicio. La obesidad, la vida sedentaria, todos esos son factores adversos que son modificables. O sea, que usted los puede cambiar. Hay otros que no. O sea, usted es hijo de su papá y su mamá. Y nieto de su abuelo. O sea, eso no puede cambiar. Pero bueno, esa persona que tiene herencia, doctor, ¿qué debe hacer? O sea, ¿cómo pudiera? Esa persona necesita una dirección. Esa dirección es su médico amigo. No tiene que ser un especialista. No, no. No necesariamente. Puede ser perfectamente un amigo médico que controle esas presiones, que controle las grasas, las dietas. Está demostrado que la dieta mediterránea, la rica en granos y aceite verde y moderado, vegetales, muchos, es superior a la dieta chatarra que estamos acostumbrados a utilizar por acá. Es decir que esos factores y riesgos modificables, lógicamente, por ejemplo, evitar esfuerzos. Hay personas que cuando están en una condición de un orgasmo intenso, le duele la cabeza. O sea, esa persona, o cuando tiene un estreñimiento, que está en el baño pujando con fuerza, producto de un estreñimiento y le duele la cabeza, ¿qué puede ser eso? Eso puede ser heráldico para una hemorragia. Eso puede ser que ese paciente esté haciendo líquid de sangre. O sea, un poquito de sangre. O sea, ese paciente tiene que ser evaluado, pero con mucho cuidado. Doctor, ¿y cuando hay gente que se ríe mucho y al final me duele la cabeza tanto reírme? También. ¿También? Es una posibilidad. Ah, tengo que ir por allá, doctor. No puedo reír mucho. No, pero muchas veces son formas de sinusitis que producen. Sinositis también. Doctor, de verdad que es un gran placer tener en el programa el doctor José Cilio Ruiz con nosotros, aprendiendo, enseñándonos siempre estos temas interesantísimos. ¿Cuándo vuelve, doctor? No, cuando ustedes me inviten. Yo soy accionista, pero ustedes organizan. Un placer tenerlo en el programa, doctor. Gracias, gracias. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos nuestro amigo Bolívar Mejía con nosotros. Tiene como invitado hoy a Osvaldo Soriano, quien es el presidente de Adopretur, que es la Asociación de Prensa Turística. Así que regresamos después de la pausa.